Me alegra que haya salido a tarifaria, sobre todo para que nosotros podamos poner a disposición el cobro de impuestos adelantados con el descuento que estamos determinando, que seguramente va a ser un 30% en lo que es inmobiliario y un 25% en patentes. Entonces estamos evaluando, en principio sería por el mes de diciembre, después seguramente se valora si seguimos con esa tasa de descuento o no, depende de cómo ha sido la aceptación. Y en cuanto a la discusión, parece que está en el guirso y eso, bueno, todavía los costos del guirso están, si bien han mandado la propuesta del presupuesto, pero sí, estamos evaluando todo. 2.700 monedas de millones, nosotros hemos presentado el presupuesto, pero todavía no hemos ido al consejo a hablar sobre el tema. Hemos ido solamente por el tema tarifaria, porque consideramos que al mandarlo con la antelación nos permite justamente sacar en un mes muy corto, porque hay muchos feriados, esa es nuestra preocupación para que la gente por ahí se acerque a pagar adelantadamente los impuestos. Nosotros, según como esté el tema, capaz entre el lunes y el martes, te diría, capaz que ya podríamos estar cobrando el impuesto adelantado.